Y tras la muerte de un migrante de origen senegalés, en los separos sucedió esto de la Policía Municipal de Juchitán en Oaxaca, uniformados se manifestaron en la comandancia para exigir a la Fiscalía Estatal que investigue, que realice una investigación parcial sobre los hechos. Y es que los policías acusan que la investigación para aclarar estas circunstancias en las que murió el migrante, pueden utilizarse como revanchismo político por las diferencias que existen entre el gobierno de Alejandro Murat y el gobierno municipal de Juchitán, que encabeza el morenista Emilio Montero.